¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Estamos haciendo las misiones adicionales, aparte de que no he completado la historia, que tenemos que hacerlo en directo, que ya estamos centrados en el canal. Estamos jugando las misiones adicionales y hoy vamos a jugar Neotry Rayo. Se siente con más poder. Golpe arriesgado, 100% de poder. Una misión donde vamos a estar en el torneo de la arena de poder. Neotry Rayo se siente con más poder que nunca. Y vamos a enfrentarnos nada más y nada menos con Tensian que a el Lobito, entre ellos Dispo, el Maestro Rossi. Vamos a enfrentarnos a un montón de personajes. Con lo cual, aquí me dicen los consejos, pero... Pero aquí no hay ningún consejo. Que valga. Vamos a tener que jugar dentro. Y vamos allá. Me gustan estas misiones porque son diferentes a la historia, ¿no? Os las enseño y os puedo dar tips. Aquí lo que tendrías que hacer es ganar lo más rápido posible. Neotry Rayo ha superado por fin su debilidad. El poder de Tensian aumenta como nunca. Recordad que con Neotry Rayo vosotros podéis perder vida cuando lo utilizáis. Cuidado con eso, ¿vale? Correcto. ¿Todo listo, Tensian? Vamos para allá, ¿eh? Uf. Neotry Rayo se siente con más poder que nunca. Vamos a ver. Vergamo. Voy a intentar... Solo puedo utilizar Neotry Rayo, ¿vale? Vale. La putada de todo esto es que, como ya os digo... Solo puedo utilizar Neotry Rayo. Bueno, así puedo reventarlos a todos. Si quiero, ¿vale? Pero, como ya os digo, es bastante complicado. No la veo. Vale. Me la he bajado bastante, ¿eh? Vamos a intentar bajarla más. Vale. La misión es complicada, ¿eh? No, no quería hacer el Neotry Rayo, pero bueno. Vale, fuera. Es que me he quitado vida, ¿eh? Ah, me he fallado. Recordad que Dispo... Vale. Vale, estamos teniendo bien, ¿eh? Le quitamos bastante vida. Nos queda a nosotros vida también. Vale. No me deja pegarla. Vale. No le voy a dejar transformarse ni nada, ¿eh? Vale. Vale. Es que si la dejo transformarse... Es cuando... Cuando me va... Me va a destrozar, ¿eh? Madre mía, como pega a Tensian, ¿no? No sabe esa fuerza de Tensian. Tal vez ahora sí que podría utilizar el Neotry Rayo contra el Maestro Roshi. Me ha bloqueado, ¿eh? Me ha bloqueado, ¿eh? El tío. ¿Le puedo meter Neotry Rayos? No le he dado. Me quito vida. Buah, pero lo he destrozado, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué batalla, tú! Lo he destrozado y claro, me he quedado sin... Sin nada. Esto se te da muy bien. Tensian. Ha sido increíble. Tensian. Gracias. Superar las debilidades nunca es fácil. Te has esforzado para llegar hasta aquí. No sé qué ha dicho del torneo de poder. Preferiría no volver a usar ese tipo de torneo de tanto riesgo. Supongo que tienes razón. ¡Victoria! Pues uno más, gente. Uno más. Ni siquiera me sube el tema del nivel de jugador. Ni siquiera me sube, pero me da igual. Tenemos cositas de Roshi. Tenemos habilidades... Una habilidad exquisita. Nuevo objeto. Las iremos comprando más adelante, ¿vale? Una misión más completada en Dragon Ball Sparking Zero, que es lo que me gusta y lo que me interesa. Ahora, en los siguientes episodios vamos a completar pelea de los guerreros más poderosos y para ser mejor, principiante. Y ya tendríamos todo el bloque a expensas de completar estas. Que si en Twitter sabéis cómo se desbloquean, me lo podéis decir sin ningún tipo de problema. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado. Tenéis que darle fuerte con Tensian, ¿vale? Fuerte a todo el mundo. Utilizar el desbloqueo de potencial, que eso va muy bien. Y luego, si os veis mal, utilizáis el Neotirrayo. Me ha quitado vida, pero me ha dado la sensación de que me la ha recuperado. No lo sé, decídmelo vosotros porque no me he fijado muy bien en el tema de los combates y demás. Para todo lo demás, ya sabéis que iremos subiendo contenido del Sparking, subiendo cosas y crearemos pronto nuestras nuevas misiones. Sé que voy despacito, pero me gusta hacerlo así. Me gusta jugar con vosotros. Me gusta disfrutar. Y me gusta que estéis al tanto de todo lo que juego en Dragon Ball Sparking Zero. Por eso es muy importante que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activáis la campanita. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.